Estamos esperando, tenemos la expectativa que vamos a tener una decisión alrededor de 6, 7 de enero. Es la fecha en la que podría conocerse si el Estatuto de Protección Temporal TPS se extendería para los más de 190 mil con nacionales en los Estados Unidos, dos meses antes de su vencimiento. Su última prórroga fue de septiembre de 2016 a marzo de 2018. Tiene que dar 60 días de noticias antes que este periodo corriente que tenemos que terminar en marzo. El TPS es un beneficio que les fue otorgado a víctimas de los terremotos ocurridos en enero y febrero de 2001. Desde ese entonces se ha prorrogado en 10 ocasiones. Este tipo de programas que acoge a residentes de diferentes países se encuentra en la mira del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a inicios de noviembre anunció su suspensión para más de 5,300 nicaragüenses y extendió por seis meses para 86,000 hondureños. Entre otros programas suspendidos por el gobierno norteamericano se encuentra el DACA, que protegía a 800,000 dreamers o soñadores, niños que llegaron a los Estados Unidos de manera ilegal. De la administración Trump, ellos quieren que nuestro Congreso esté tomando las decisiones que tienen que ver con la ley de inmigración como corresponde. Los programas que están afuera de la ley, como DACA, como TPS, ellos son programas temporales y están hechos por orden ejecutivo. Entonces, de la administración Trump, él quiere que esté haciendo todos esos programas adentro de la ley de inmigración y eso corresponde a nuestro Congreso. Entre otros temas, la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mays, también habló sobre el combate a la corrupción en el país y la condena del expresidente de la República, Mauricio Funes, y su hijo, Diego Funes Cañas, por enriquecimiento ilícito, por más de 419,000 dólares. Creo que como estamos mirando que su sistema de justicia está empezando a funcionar, no es perfecto y no puede pensar que alguien va a ganar todos los casos, pero creo que para todos los saboreños puede mirar así un año, hace dos años atrás y realmente ver la diferencia que ataque personas que ni una persona pensaba que iba a llegar a este punto de justicia que ahora está llegando. El pasado 28 de noviembre, la Cámara Segundo de los Civil también solicitó al exmandatario devolver al Estado 206,665 dólares y a su hijo, 212,484 dólares. Este es un informe de Marcela Rivera.